no saludos buenas bendiciones a todos los historiados del mundo señores vamos llegando a lo que se llama la provincia de higüey ciudad de dios ciudad de todos los católicos donde habita nuestra señora tatica virgencita de nuestra alta gracia hay donde vamos a conocer la historia del lugar chombo un haitiano pasó sin número de cosas en su vida porque una desobediencia de un dinero que se robó su mujer la mujer él tenía un dinero y la fuerza lo robó y por eso el espíritu local lo castigo que casi pierde la vida quiero darle la gracia a todos los historiados señores hay nada para la vez en el país completo porque si sigo mencionando así no voy a acabar hoy gracias a cada uno de ustedes donde quiera que ustedes me siguen y también lo que nos sirven nos siguen a través de nuestra plataforma internacionalmente gracias a cada uno de los seguidores de youtube donde quiera que ustedes se encuentren ya ustedes saben lo quiero a todos bendiciones hay señores ya llegamos a lo que se llama higüey estamos en higüey ya mi gente donde donde vamos a entrevistar a chombo ya ustedes saben nosotros como siempre llevándole contenido recordándole a nuestros seguidores que el hecho de que yo me me transporte o me teletransporte verdad vaya llegue le hago una entrevista a un servidor espiritual a lo que lo conocemos como un gano no significa para que ustedes vayan corriendo a trabajar entiende yo simplemente le llevo las historias para que ustedes conozcan cada 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 situaciones cada momento vivido de nuestros hermanos religiosos pero con eso no le digo que ustedes vayan a trabajar ya ustedes saben gracias a cada uno de ustedes los victorianos en el mundo entero por seguirme por apoyarme y siempre está ahí conmigo vamos allá estamos en higüey oigan bien en higüey hay señores ya estamos aquí en higüey donde vamos a entrevistar a lunga tombo ya ustedes saben donde le vamos a contar la historia de tombo donde tombo va a estar contando sus vivencias su historia y todo lo que tenga que ver con él miren el embrollo que hay aquí dios mío aquí en higüey hay mamá miren aquí señores estamos en higüey ya ustedes saben breve momento entrevista a tombo en villacerro de higüey en el barrio la pangola donde el honga chombo donde nosotros vamos a darle una pequeña entrevista para conocer lo que se llama la vida de él gracias a cada uno de los victorianos hoy me estoy dando mi cara mi rostro porque muchas personas me preguntan giovanni porque tú no sale los vídeos salen algunos vídeos miren aquí mujeres soy yo giovanni gueto gracias a cada uno de ustedes por seguirme gracias por apoyarme en este proyecto recuerden bien suscribirse dale me gusta y comentar y compartir nuestro vídeo para nosotros llegar a más personas estamos aquí vamos a dar un chequeado de varios para que la gente pueda dar noticia no no es un lugar de de haití radicado de la república dominicana que tiene mucho tiempo ya aquí él tiene unos 30 35 años en lo que se llama el país nada vamos allá hay vamos a ver 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 ok señores ustedes saben que a mí me gusta estar siempre detrás de cámara vamos allá eh vamos allá señores miren aquí como siempre nosotros le damos un chequeado de los lugares para que ustedes puedan familiarizarse miren eso es lo que hay aquí eh Chombo trabaja con Bozú ¿Pas fue? ¿A Bozú? ¿A Bozú? ¿Aquí Mister? ¿Eh? ¿A Guomozó y Auqué? Trabaja con Guomozó y Auqué él más luego estará explicándonos a nosotros qué significan esos dos espíritus qué sincretismo tienen en la religión vudú entonces nada eh miren aquí vamos dale un chequeado por todos los lados para que la gente puedan familiarizarse miren aquí él va a tener también que explicarnos de tiene Do Bucá eso tiene un gran significado en nuestra religión vudú ay vamos allá rompe bueno señores vamos a entrar para conocer un poco de la historia de lo que se llama Chombo como siempre nosotros le damos mucha esperabilidad para que ustedes puedan familiarizarse miren 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 esto es tuyo aquí es tuyo gracias hermano asz ya chombo mi hermano bendiciones todo mento tu gracias gracias también yo estoy bien gracias a dios yo estoy bien yo estoy bien chombo quiero darte primeramente las grats Chombo, quiero darte primeramente la gracia por la oportunidad que tú me cedes de poder permitirme entrar aquí a tu casa y poder llevar un poco de lo que se llama tu vida a las personas. Sí, sí. Chombo, pregunta que te hago. ¿Dónde tú naces? Yo nació... Ok. Chombo, ¿dónde tú naces, hermano? Yo nací a Haití, Jacomel. ¿En Haití, Jacomel? Sí. ¿Cómo se llama el lugar? Mambial. Mambial. ¿De dónde? ¿De qué parte de Haití perteneces? ¿Cómo te digo? Bueno, ¿cómo te digo? Allá, en el campo. O sea, yo criaba en campo. ¿Te criaste en campo? Sí, en el campo. ¿Cómo te digo? Un sitio, ¿cómo te digo? No tiene guagua. ¿No hay guagua? No, no, no hay guagua. ¿Guagua? ¿Cuánto tiempo ustedes duran de tu casa para llegar a la ciudad? No, y si yo salí de aquí para llegar a mi casa y yo llegaba, como te digo, como a las doce de la noche. ¿Si tú sales ahora a las seis de la tarde? A las seis de la tarde. Yo voy a llegar otro día a las seis de la tarde. ¿Al otro día? Al otro día. ¿Pero por qué? ¿Qué monta? En el guagua, yo tenía que andar a pie. Yo tenía que andar a pie porque yo, ese sitio, el motor no andaba a ese sitio. ¡Wow! Chombo, una pregunta que te hago. En, eh, tú viviendo allí en Haití, ¿tú tienes alguna historia que nos cuenten en esos caminos, tú andando de noche? Chombo, entonces, cuando tú estabas ya en Haití, tú dijiste, ¿tú nos puedes contar alguna historia de esos caminos? Y una vez yo salí del hogar y hace un trabajo, cuando llegué, casi llegué en mi casa. Sí. Y yo encontré un grupo de lejima, como dice lejima. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ok, tú encontraste un grupo de lejima y ¿qué pasó ahí? Entonces, ese tiempo, yo, ¿cómo te digo? Estaba nuevo, de brujo. Entonces, mi papá estaba brujo también y me enseñaba, cuando yo estoy andando de noche, como yo voy a, que yo voy a hacer en camino, si me atajaba en camino. Ajá. Yo, y sacaba la golemía, lo poniendo para abajo, para abajo los brazos, el hombro. Entonces, y hay cosas, y yo lo di, yo, hay una oración, mi papá me dio, y yo lo cantaba la oración. Y un rato, y yo se agarró los ojos, y ahí está, yo llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, y mi mamá estaba vivo, mi mamá preguntaba, ¿y por qué tú mandulás todo el tiempo, todo el tiempo afuera? Yo le dije, bueno, y yo estaba haciendo trabajo, y yo termino el trabajo tarde, y, y es por eso que yo llegué a tarde. Mi mamá te dijo, tú no encontraste nada en camino malo. Yo le dije, no, yo no he encontrado nada malo en el camino, porque yo, ya mi papá enseñaba algo para yo andar de noche. Mi mamá le dice, cuidado, para yo no, no pueda andar de noche. Yo le dije a mi mamá, mi mamá, si yo estoy trabajando la cosa de ser, el ser no puede dejarme que pase algo en el camino. Y mi mamá te dijo, bueno, está bien, pero tú tienes que andar bien de los trabajos que tú estás haciendo. Yo le dije a mi mamá, si mi papá, si mi papá me enseñaba haciendo un trabajo, yo no puedo coger el camino, mal pasado en el camino. Y un rato, en otro la historia, yo estaba aquí en Prébico Dominicano, el primer año. Antes de nosotros llegar de aquí, de República Dominicana, cuéntanos alguna historia, ¿qué fue lo que te persiguió ese día cuando tú ibas para tu casa? ¿Un bar de San Pueblo? Sí, un bar de San Pueblo, sí, como te digo, estaba trabajando a mí, entonces para ver si yo sabía de verdad. Y si tú, si ellos habían logrado agarrarte, ¿qué iba a suceder en ese momento? No, yo iba a perder porque ya yo no iba a volver a mi casa, porque ellos querían llevarme, ¿me entiendes? Y yo quería llevarme, entonces yo, como mi papá enseñando a mí, no podía llevarme, ¿me entiendes? Tombo, una pregunta que te hago. ¿A qué viene que si una banda de San Pueblo, de Ximá, o si tú ves algo de noche, tú no lo puedes hablar el mismo día? ¿Por qué la persona no puede hablar, si un ejemplo un band te encuentra y alguien te pregunta ese mismo día, ¿por qué tú no puedes decir, mira, si yo vi algo? ¿Por qué la gente dice que no, que no vio nada? O sea, ok, porque tú no puedes hablar, si tú hablas lo mismo en el día, entonces el Ximá te va a controlar a ti, tú no vas a poder andar de noche, entonces como quiera, como quiera que sea, ellos van a tapar la boca porque tú estás diciendo lo que tú lo viste en camino. O sea, que tú, aunque tú lo veas, en ese mismo momento tú no puedes decir, sí, yo lo vi. No, no, tú no puedes decir lo mismo. Yo pensaba que la persona le decían a los demás, sí, yo lo vi, porque yo entendía como que eso te seguía todavía. No, 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 tú no puedes decir eso, o sea, luego todos los días tú puedes hablar, pero los mismos días no, tú no puedes hablar, ese es malo. Ya es, ¿cómo te digo? Tú vas a pedir, tú vas a pedir, ¿cómo te digo? De cocimiento. ¿Tú pierdes tu conocimiento? Exactamente, exactamente, por eso tú no puedes hablar lo mismo en el día. Ok, una pregunta que te hago. ¿Y cómo tu mamá se dio cuenta que tú habías visto algo malo que ella te preguntó? No, porque mi mamá, tú sabes que mi mamá estaba trabajando en el ministerio también, porque mi papá se murió los días a eso a mi mamá, entonces mi mamá sabe ya hay algo fuerte en camino, entonces cuando llegué y hacíme la pregunta, ¿qué tú buscas ahora si tú haces un trabajo legal, tú tienes que dormir a otro día tú llegaste a tu casa? Yo le dije, mamá, yo nunca, yo no voy a hacer un trabajo ante una gente que estaba enfermo y cuando yo termino trabajando yo tenía que dormir ahí, obligadamente yo tenía que dormir en mi casa. Ok, que cuando tú haces un trabajo tú no puedes dormir en el mismo sitio que es remedio. No, no, yo no puedo dormir. Ok, una pregunta, Tombo, que te hago. ¿Desde qué año tú tomas la batuta a hacer un gán de la casa? Porque si tu papá trabajaba, tu mamá trabajaba, ¿a qué edad tú empiezas a trabajar? Mire, desde chiquito, cuando yo tengo 10 años, mi papá comenzaba a enseñarme a hacer ceremonias en el suelo. ¿Tú haces ceremonias a los celos? Yo sé, ¿cómo te digo? Ceremonias de vacilar, gambar, todo tipo de celos. ¿Entiendes? Yo sé todo tipo de celos. Hay gente que dijo, yo no sé la ceremonia a los celos, yo sé hacer de todo, porque mi papá trabajaba eso de chiquito, nació desde brujo. ¿Tú naciste siendo brujo? Sí, yo nací de brujo. Y yo no quería ser de brujo. Una vez, yo a las 12 de la noche me subí un palo, mi mamá fui a buscar un andule, le hice pacuní, y yo subí una mata de mango sin tener nada. Cuando llegué a la mata, yo sé que yo subí la mata a las 12 de la noche. Y cuando yo me caí el palo, yo no sabía. Mi mamá fui para otro día, para que él venía otro día. Entonces, lo que sucede, yo me caí el palo. ¿Te caíste de la mata de mango? De la mata de mango yo me caíste. Y yo pasé de noche, yo pasé de como medio noche para abajo de la mata. Yo cogí a 12, a medio día de 12, el otro día. Entonces, cuando me imagino, el tiempo de la bichuela, allá cargaba la bichuela por la cabeza. Entonces, cuando viene, le dice, hay uno que me ve a mí en el suelo. Le decía, ay, tú estás muerto. Yo le dije, no, yo no puedo levantar, pero yo estoy vivo. O sea, espérate, espérate. Tú te caes de la mata de mango. Sí. A las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Y al otro día, a las 12 del mediodía, la gente viene y pasa a buscar guandules. Sí. Y te encuentras ahí en el suelo. Sí, exactamente. ¿Y tú perdiste el conocimiento? Si yo perdí el conocimiento, yo no puedo levantar para yo llamar a la gente para ir para mi casa. Para ayudarte. Entonces, uno que viene, llama mi mamá, mi papá, mi papá. Entonces, me llama, me lleva para la casa. Pero tú la vía, cuando yo llegué a mi casa, yo me muere. Yo dije, como que yo, una gente que se muere. Entonces, y ahí, mi papá le dice, no, él no va a morir ahora. Mi papá fue, cogí una vela negra, una vela roja. Y la vela negra, como te digo, andaba con Barón Cemiterio, con Gabugá, y andaba con Dantí también. Dantí, Dantí, la vela negra. Ok. Entiendes, mi papá agarró uno y me prendió la mano a la izquierda, le prendió uno a la derecha. Y entra uno en el medio de la mano. Mi papá le dice, sacarle la cabeza. Yo no podía. Y mi papá agarró un base de agua y lavó la cala. Y le con un pañalos rojos y amarró la cabeza. Yo, de ahí viene la palabra mía, pero es como toda la gente estaba, saca todos los tatuajes de toda la casa. Y la casa estaba vacía. Pavelate. Sí, como yo me muere. Y yo le dije, ¿qué pasó aquí? Mi mamá le dijo, ¿tú estás muerto? ¿Qué tú estás hablando? Toda la gente puso a llorar. Toda la gente puso a llorar. Cuando le dice, ay, 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 mi mamá le dice, mi hijo se va a morir. Mira, hay muerto que está, habla. Yo le dije, no, mami, yo estoy vivo. Yo estoy vivo. Y ahí, yo levanto a sentar en la cama. Y la cama que es grata para mí para el suelo, porque esa gente sabe, pese a que yo me muere. Entonces, mi mamá le dice, ay, mi niño, tú vas a morir, ¿verdad? Yo dije, no, mamá, yo no voy a morir. Yo voy a vivir de un cuarto de año. ¿Cuántos años tú tenías cuando pasó esto? Yo tenía 10 años. Él quería que yo trabajara también. ¿Y cómo? ¿Por qué tú te caiste de la mata? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, Jehuz, que me mandó, que ponía como una gallina gritando en la barriga mía. Yo no podía ir para la escuela. ¿Entendés? Yo no podía ir a la escuela. Mi mamá está gritando, porque él no sabía lo que estaba gritando en la barriga mía. Yo dije, bueno... ¿Tú tenías la gallina que gritaba en la barriga? Gritando en la barriga. Sí, o como te digo, yo le da eso, como te digo, como por historia. Pero esa es la verdad. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Mi mamá gritando, gritando. Un día mi papá estaba haciendo una fiesta de los cel de día 25 de diciembre. Me subió el cel en la cabeza. ¿A los 10 años? Sí, yo a los 10 años. Le dice, soy yo que está gritando en la barriga de caballo, porque mi caballo no quiere trabajar conmigo. Mi mamá te dice, mi niño está muy chiquito. Te esperaré cuando tiene 17 años y 18. Mi mamá le dice, no, 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 yo no voy a aceptar. Y le dice a mi mamá, si yo no acepté para trabajar, te va a matar a mí. Está bien, mi mamá le pidió perdón. Entonces, yo estoy ahí. Pero yo fui para otro príncipe. Si hay gente que tiene la enfermedad, que no puede parir, no puede, o sea, no puede, no puede tener niños. Yo fui para Haití, yo fui para otro príncipe. Había una mujer, yo estaba vendiendo cigarrillos. ¿Entiendes? Yo estaba vendiendo cigarrillos. Y viene, le dice, don Bob, ven acá. Yo le dije, ¿qué tú quieres? Yo no, yo no trabajo, yo no soy brujo, yo soy, yo estoy vendiendo cigarrillos para que yo tenga mi cuarto. Y me dijo, no, yo tengo, yo tengo un problema aquí, yo me suene contigo para ayudarte. Mira a ver si puedes ayudarme. Yo le dije, bueno, yo no sé, pero yo puedo ir a un remedio. Yo le dije, buscar un azul y un azul y una hoja de guadule para yo hacer un trabajo y un vaso de fresco rojo. Y me dijo, ¿eso es posible? Yo le dije, bueno, yo no sé, yo qué sabe. Y yo trabaja con Dios, yo trabaja, yo anda, yo tengo un espíritu que anda conmigo. Yo le mandé a hacer el trabajo, ¿verdad? Y la mujer viene y sale pliñado. Cuando sale pliñado, entonces, y un día, yo estaba, mi papá estaba haciendo una fiesta. O sea, esa gente quiere ir conmigo para la fiesta. Mi papá, por el envijo, mi papá me mandó un celo atrás de mí para matarme. ¿Por envidia? Sí, por la envidia. Mi papá me mandó un celo atrás de mí y le dice, o sea, si él está vivo, yo no puedo trabajar mis celos. Guau, espérate, ¿tu mismo papá te quería matar? Sí, mi papá quería matar. Yo le dije a mi papá, si tú estás vivo, si yo trabajo, yo estoy ayudando. Sí, yo estoy ayudando. Y si tú estás haciendo así, bueno, yo voy a salir aquí, yo voy a quedar por tu príncipe. Entonces, cuando yo voy a trabajar por mi cabeza, yo voy a poner mi altar. Yo tengo una tía, tenía una mesa de cel y sacarme y yo atender a la gente que anda conmigo. Cuando el cel subió, el quería a mi tía para yo comprar una igüera. ¿Una igüera? Una igüera verde. Y buscaba un pedazo de tela negra, un pedazo de rojo y un pedazo de blanco. Mire, 21 pedazo de tela. Ok. Y me dijo, o ya, o ya, la igüera, hacer un hoyo para entrar a pedazo de tela. Sí. Y para otro día, dejarlo en Mandula, tres días, estaba una mata que está donde mi papá trabaja. Y fui para una cosa que llene como un río, que tiene una piedra grande. ¿Una piedra? Sí. Ok. Yo fui arriba de la piedra, yo tiré la igüera y desbaratarlo. ¿Cerca de donde trabajaba tu papá? Sí. De año 2001, año 2000. Yo pensé ahí, ser mentira, yo, mi papá no va a tener ni nada. Ahí, yo fui desbaratarlo. A tres días, se murió mi papá. Es él me reclamó. A tres días. Y yo, y yo, y gracias a Dios, por ahora. Espérate, o sea que el espíritu tuyo te mandó prácticamente a hacer remedio para, pero ¿tú sabías que iba a matar a tu papá? No, yo no sabía. Yo no sabía, mi papá te va a morir. Pero si yo sabía, mi papá te va a morir, yo no voy a hacer, ¿entendiste? Mi papá ya, como que era él, que me, o sea, la misma cosa, él dice, mi papá, papá 20, mi mamá 21, la mamá 21, pero yo no sabía si mi papá te va a morir. Y después mi papá se muere, yo me da cuenta. ¿Y entonces, y qué sucedió a partir de ese momento? Bueno, y ya, y yo buscaba algo por encima de mí, porque mi papá tiene 37 hijos. Yo no quería que me da, que le da cuenta que la culpa a mí, mi papá se murió. Yo andaba a poner algo encima de mí y tiraba algo. ¿Ellos en ningún momento te atacaron, no señor? No, y una vez hay uno, hay uno, una sobrina mía que se murió, entonces estaba junto conmigo y viene una guagua, lo chocaba, lo chocaba un motor, viene un motor y dos gente, y yo y el sobrina mía andaba a pie, entonces el motor lo chocaba, el sobrina mía, yo me caí de la cosa de aquí, ese de aquí, aquí Santolomía, aquí en Libido Dominicano, yo le di, cuando yo fui buscando sobrina mía, yo fui allí lejos, 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 para ver una pieza de caña en, qué dice, Cacata, en 47, el frente Baste y Cacata, ya cuando yo fui a los muchachos, yo los llevaron para la casa, entonces de ahí el muchacho se murió, entonces yo tengo muchos sobrinos, ellos sacaron un machete encima de mí, yo les digo, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo, porque no soy yo quien los mandó, hay uno que saca un machete, una mocha, para tirar un machete, un machete encima de mí, y yo, yo me cruzé los brazos, y él se cayó en el suelo con un machete, y el machete se murió una novea, le murió una novea, sí, entonces, entonces yo le di, yo le di a él, mire, yo no quiero despedida contigo, yo no sabe nada, la mamá de él fui haciendo bujería atrás de mí, Haití, y uno, un cuñado mío también, y allá en Haití hay una loma alto, entonces hay una perra que viene arriba, y ellos pasan para abajo, pero una pierna viene arriba, se cayó encima de ellos. Anda ya, ellos iban a subir arriba, o sea, no, ellos van a pasar para ir a hacer bujería por mí. ¿Hacerte daño a ti? Sí, haciendo daño a mí, entonces, la pierna viene arriba, se cayó encima de ellos, y yo muerto los dos, pero, y gracias a Dios, yo estoy vivo, yo estoy, yo estoy aquí en Dominicano, y gracias a Dios, yo no hay hermano dominicano, yo, mi trabajo, gracias a Dios, le salió bien, y, pues, yo no puedo decir que yo soy, yo soy de Dios, pero, y todo mi trabajo, la gente de allá afuera, la gente de aquí, y mis fiestas, bueno, y mi gaga, está ascendido, y yo, todos los trabajos que yo me hace, y la gente viene, me da, me da la mano. Blanco, pero quiero hacerte una pregunta, volvemos a Haití, antes de nosotros callar que a Reproducto Dominicano, ok, tú estás aquí, ¿verdad?, tu papá se muere, ¿qué tiempo tú trabajaste allá? Haití, yo mando la, ¿cómo te digo?, siete años trabajar en Haití, siete años. ¿Y en qué momento tú decides venir a República Dominicana? Bueno, yo vine a, en momentos, Dominicano, y Machi, yo, yo andaba, aquí en Dominicano, yo, yo, yo vine a, yo no, dos mil, dos mil dos, dos mil dos. ¿A qué lugar fue que tú llegaste? A la primera, en el primer lugar, yo llegué a en Cacata. Cacata, ¿y cómo tú llegaste a Cacata, que fuiste a hacer, a trabajar como grujo, o como a picar caña? No, 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 y me mandó a buscar, porque yo hice, yo hice un trabajo, por un mayor don una persona que él quería que tú le hicieras entonces este es un problema de la cosa de amor de tener una cosa de amor y no quería todos los lados que él fue el trabajo no puede dar resultados y él gasta mucho cuarto pero más o menos gracias a Dios cuando yo vine resolverlo porque ya mi papá enseñaba mucho de esa cosa entonces al primer lugar que tú llegas a Cacata ¿qué tiempo duraste en Cacata? en Cacata yo salí yo mando la un año y medio ¿tú tienes alguna historia que tú nos puedas contar de allá? de Cacata bueno de Cacata gracias a Dios yo hice en Cacata y yo no tuve problemas con nadie yo una vez una vez un hombre quería quería pasar conmigo ¿entendiste? quería pasar conmigo entonces yo soy yo estaba con vos entonces él sabe que yo no sabe nada de machete entonces él viene encima de mí con machete yo le digo yo no sabe yo no sabe pelear de aquí pero por favor déjame déjame tranquilo él me dijo nosotros hay chano el que tiene tiene una machete cuando llega aquí te gusta enamorarnos ajeno yo le digo ¿tú le estás enamorando a la mujer ajena? no si yo le él pensó que tú le estabas enamorando a la mujer? la mujer de él y te cogió un machete exactamente yo le dije yo no estoy enamorando a la mujer tuya y ahí y él como que le estaba pensando la verdad yo estoy con la mujer y yo estaba con la mujer él sacó un machete encima de mí cuando él sacó un machete encima de mí y yo me abrazaba a él ¿tú lo abrazabas? si yo me abrazaba a él y él pensaba que me cortaba con el machete yo no quería pelear contigo y usted que quería pelear conmigo yo dije bueno ahora y como tú te has cortado vamos a vamos a yo no tenía machete en mi mano ajá pero yo tenía una gorra una gorra blanca en la cabeza si y y y él me dijo bueno está bien yo 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 cortado yo lo voy a matar como quiera yo dije bueno si como tú piensas tú vas a matar a mí si ya mátame y me tiró un machete y yo le di a la gorra ¿con la gorra tú estabas peleando? yo yo sí con la gorra y me tiró otro y yo le di a la gorra y ahí yo yo le di una gorra por los ojos yo le di a la gorra por los ojos le caía por los ojos ahí el machete se cayó como el machete se cayó yo lo pisé pero yo no podía coger el machete él él tenía un puñal encima yo lo jalaba el machete con los pies wow yo cuando yo cojo el machete yo miré a él yo le di a él yo no voy a correr por ti yo tengo mi familia aquí yo tengo mucha familia aquí aquí en Cacata yo no quiero problemas y yo llamo a la familia de él y la familia viene yo le di yo no tengo machete y yo le di a él quería pelear conmigo bueno en la familia como es el agente de respeto tú puedes ir a echarlo malo pero hay dominicanos que bueno hay echarlo bueno también y la papá de él es dominicano y ahí me llevaba para mi casa él me habló con él y él mismo fue la policía para que el muchacho no buscaba problemas conmigo Blanco pero la gorra blanca que tú tenías eso representaba el machete que tú tenías sí por eso tú te defendiste para que él no te cortara eso mismo yo te voy a decir wow si yo tengo una gorra en mi mano ese regalo para un hombre llegando encima de mí o sea con ese sombrero ya con usted sí ese es mi machete ese es el sombrero ese es mi machete y yo y gracias a Dios la gente sabe que yo yo tengo yo yo hace gaga y yo y alguna vez que la gente busca problemas yo digo el problema no está bueno por favor déjale los problemas porque no gaga sí sabes que si yo si yo revolta no va a ser lo mismo no va a ser bueno ¿entendiste? entonces ya siempre yo estoy haciendo para que para que para que toda la gente coge lo suave se coja se loque sí exactamente ya tocando el tema del gaga en el tiempo que tú hiciste gaga nunca te enfrentaste con otro gaga mucho mucho ¿tú tienes alguna historia que tú nos cuentes? no cuando nosotros encontremos gaga y bueno como te digo yo soy una gente yo no puedo yo no puedo correr de adelante de un gaga después grande después chiquito y si nosotros como está tocando y vamos a escuchar la música de mí y después yo para yo escuchar lo tuyo pero si tú quieres pelear como Haití que para en el gaga suena un rato yo sueno un rato nos abrazamos y nos vamos exactamente pero hay gaga aquí no hacen eso no aquí aquí no hacen eso porque la gente no por duende gaga es por la gente es por la gente que atras atras de gaga pues entonces hay mambo veterana como te digo nosotros somos socios ¿tú y veterana son socios? saludos mi hermana veterana como te digo ese es mi mamá y el marido de ella también ese es mi mamá y fácilmente todas las cosas que estoy haciendo yo dispuesto a levantarlos y ponernos de lado mía sabes que esa gente ¿Veterana vive por aquí? no vivía en la malena ok sí entonces saludos o veterana reiteradamente y como te digo la gente veterana son una gente que tiene el respeto que no o sea a mí me gusta la forma de ella ¿entiendes? y si yo o sea como te digo si yo lo ve a ella si yo si ella no quiere o sea necesita una cosa yo no tengo para ella yo es mejor que yo acogí fiado tiene porque ella como te digo agradece a mí mucho y yo también yo agradece mucho por lo que ella hizo conmigo una vez yo estaba haciendo la edad yo no tenía como suficiente dinero para yo hacer la edad ella fui y agarró los cuatro y gastaba más ciento ciento mil pesos 100 mil pesos por mi edad entonces además tú sabes que comprar ropa y que comprar comida que pagar cosas entonces gastar más de seis mil pesos entonces como por eso yo lo agradece ella exactamente y también alguna vez yo lo ve a moreno a morena y a moreno es más grande que lo mía y yo tengo respeto con acá y también yo tengo respeto a moreno y yo tengo respeto a Betín y también y también a la que yo yo está yo y como te digo un cuasi da po para salir un cumbano exactamente cruzan la bandera y los saludan exactamente exactamente o sea en el tiempo que tú hacías gaga te llegaste a encontrar con el gaga de moreno criminal sí exactamente nosotros encontramos un hombre respetuoso sí sí exactamente exactamente respetado como te digo esa gente respeta vamos a decir la cosa aquí hay hay muchos brujos como te digo hay brujos para criticar a la gente sí ¿entendiste? si un ejemplo te doy uno un ejemplo que tú llegas a mi casa yo le doy 500 pesos cuando tú salías aquí a mi casa la gente tiene que saber si yo le doy 500 pesos yo no y también Moreno también es una buena gente yo no fui a la casa de él pero yo lo vi y encontré con Adel y él como Adel más grande y él le dice a esa gente no bailar aquí vamos a bailar en otra parte eso para mí es una cosa que sale bueno Amén un punto bueno Chomo no acaba de dar y espero que los honganes que me siguen que son dueños de Gaga acaten esa idea según lo que Chomo no cuenta ahora Moreno Criminel como andaba en un Gaga grande cuando él hacía Gaga él encontraba un Gaga más chiquito él le decía a la gente bueno no vamos a bailar aquí porque hay un Gaga vámonos para otro sitio así no había problema esperamos que los brujos y los dueños de Gaga hagan lo mismo y así se evita los problemas Chombo ok entonces en qué momento tú decides salir de Kakata y para qué lugar tú cogiste de lugar yo salí yo como te digo yo viví vivía en cruce chabón chabón cabón 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 bueno yo vivía ahí como te digo esa gente estaba bien conmigo todavía tú la vida y yo también conmigo porque cuando la gente está andando engañando la gente la gente tiene pique pero dime yo salí aquí chabón si entonces yo vine aquí si yo estaba haciendo un trabajo malo no aquí ni conmigo no va a vivir de ahí yo voy a mudar a otro lado o sea yo voy a o sea para 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 la capital para contemplar exactamente pero gracias a Dios yo me trataste bien la única historia que haya el crucefabón por un hombre yo hice un trabajo entonces el hombre no quería pagar a mí entonces sabe eso yo que trabajaba y que yo quería hacer los cuatro con él entonces yo le dije bueno está bien no hay problema y no me pague a tres días él salí loco cuando si a tres días salí loco entonces cuando la mujer cuando la mujer la mujer sabe que él trabajaba en mi casa la mujer le fui a de mí y cuando él fue de mí yo le dije bueno yo no yo no me hace nada por el hombre y él me le ve a mí pero yo no hace nada porque yo soy un agente yo no echa bujería malo a una gente que no o sea si no hace daño a mí pero yo si tú haces daño a mí yo yo prefiero matarte ¿entiendes? si no te hace daño tú no te metes no no entonces yo llamo a él por otra vía él no me paga pero yo yo me cobraba porque hay la gente que él lo mandó a mí yo yo gané más que eso y también había una muchacha se llama Titatá que estaba un polvo leyó un polvo a Titatá la cabeza de él se casi o sea él no tiene moño pelado 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 y así con un polvo llega como en la parte de la blanca blanca no tenía no tenía nada en la cabeza pero gracias a Dios la mamá Titatá está vivo y tiene familia está vivo también en cruce pabón se puede contar la historia con 500 pesos yo lo y yo lo san a él ay yo la san a te ay que polvo porque le echaron ese polvo o sea ella vivía en Punta Cana hay una mujer como que dice que peña peña la cabeza de ella entonces de ahí por el negocio ella tenía entonces con un envío una ambición y entonces échale el polvo de la cabeza entonces yo o sea cuando viene a buscarme para hacerlo yo estaba cristiano ¿tú eres cristiano? sí yo estaba cristiano ¿a dónde tú vivías? yo vivía en Santarita ¿es en el cruce pabón? sí en el cruce pabón sí yo yo estaba cristiano ¿por qué tú te convertiste en ese momento? un ser que me ataje a mí para matarme y yo estaba en el cruce pabón y yo estaba en el cruce pabón yo no quería que matarme a mí y yo estaba en el cruce pabón ¿qué te hacía? sí y yo estaba ¿qué te hacía? ¿qué te hacía? ¿qué te hacía? yo le dije yo voy a competir porque yo tenía miedo yo no quería que el diablo me comía a mí entonces para ese ser él trabajaba él trabajaba con un galón de gas un tizón un galón de gas ¿es el que te quería matar? sí yo no trabajaba con nada con más nada con mata un galón de gas un tizón pero ¿y por qué tú qué fue lo que tú hiciste que el espíritu te quería matar? o sea él me dijo que iba a matar dos vacas yo este año yo no he matado una vaca una vaca y yo yo cumplo una vaca entera en un lado o sea yo estaba dando una vaca y media y no quería dos vacas que querían sí entonces me ponen o sea fui para tú sabes bien yo estaba haciendo comenzar la fiesta en la la comida la comida del entonces de ahí yo comencé a orinar sangre y vomitar sangre ¿entiendes? ¿en medio del priyente? en medio del priyente porque tú no compraste la adobata que querías exactamente exactamente y entonces ¿cómo tú te sanas? ¿cómo tú llegas? ¿qué tiempo duró tú agotando sangre? no yo fui para el hospital yo en el hospital vomita sangre más fuerte y orina más fuerte yo fui para para una iglesia para convertir a mí ay 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 como te digo es ahí que me ataque ¿y lo lo convertí orando por ti no pudiste no no podía hacer nada ¿qué tiempo duraste siendo cristiano? yo mando bueno casi tres meses yo no puedo sanar y como yo no puedo el pastor no puede sanar yo salí yo salí afuera ¿te saliste de la iglesia? yo salí afuera pero espérate tú dices que cuando tú la muchacha le tiran el polvo en el momento tú eras evangélico sí ¿cómo tú hiciste el trabajo? no ¿tú no quemaste todo lo tuyo? escondido yo lo quemaste todo lo mío pero escondido yo fui yo salí a la iglesia hacer hacer el trabajo y la muchacha ¿entendiste? yo no tenía dinero entonces yo quería el dinero entonces ¿cobraste 500 pesos? no no yo quemaba 500 pesos para hacer los polvos para bañar a la muchacha para quitar para quitar los polvos que tienen en la cabeza la mamá me dio 1700 pesos yo le dije cuando ella sana para que para que me pague ¿y qué tiempo qué tiempo duró ese proceso para ella sanarse de eso? a 15 días que ella se sanó porque ya y no bota agua no no tiene nada ¿botabas agua del cabello? sí o un agua blanca y la cabeza igual como que en la parte de la blanca blanca y por la agua que está botando que te salió hay un caso escúchame que te corte hay un caso de una muchacha que le echaron una brujería y ella siente que ella hiede adelante las personas tú tienes como curarla también ella siente y se siente con grajo ella dice que cuando los hombres la ven siente ella siente que ella hiede le subo un bajo y los hombres la sienten ese trabajo como que ella siente cuando el hombre que tiene que cogerlo ese es un trabajo que hice o sea que ella fui de pasar como 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 te digo como un hombre que tiene mujer es la mujer el hombre que hace eso mismo pues que ya me dijo entiendes es la mujer es la mujer porque le hizo el dar eso también entonces si ella viene de mi después de Dios yo hay remedio para eso bueno señores ya tú escuchaste no voy a mencionar tu nombre por respeto pero ya aquí está Tombo y él dice que te puede curar mira tú me dijiste una parte y él la completó con lo que yo acabé decirle Tombo volvemos al tiempo entonces en qué momento tú decides ya declarate los pastores no te atacaron porque cuando tú vives aquí no no yo digo cuando tú estás allá que te saliste de la iglesia no empezaron a hablar la gente de la iglesia sí comenzaron a hablar pero yo no ese no hace hacerme nada porque ellos no me dan comida y ellos no hacen nada para mí y la iglesia también y una vez yo cuando yo quemado lo mío lo sé ya lo trancaron los dineros casi me entienden yo no lo vi dinero no yo no lo vi a dinero entonces yo yo le vi a 1500 pesos a uno yo fui yo fui la iglesia para para todos me dio los 1500 pesos para llevar el pastor me dijo y no mañana hay un trabajo por ahí vaya a trabajar entonces es un pastor y yo yo soy un brujo si una gente llegan de mí y no tienen no tienen comida no tienen donde dormir yo yo tengo obligadamente yo tengo que buscar los cuatro para que una habitación para dormir yo yo la gente llegan de mí si no hay comida si hay comida en mi casa yo 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 llevo pongo armado porque es para eso que yo estoy trabajando para hacer bien a la gente no no pase mal si una gente anda bien si tú no andas si andas tosido si yo para yo no matarte ahí yo no voy lejos entonces yo tengo yo tengo los cel para matarte o sea yo no tengo que entrar a la mano ok el espíritu lo hace exactamente ya como te digo si una gente viene a mi casa y tú tú tienes hambre mire hay comida y come y después va a llevar para tu casa pero no aceptando a mí si yo tengo 50 pesos en la mesa ah no ya me coge 50 pesos tú no vas a dar cuenta no si yo si yo le doy con la mano tú puedes llevar pero si tú pones la mano hay problemas tú tienes problemas Tombo hablando ya de evangelio hablando de pastores de la iglesia pasó un caso el otro día Capricornio entrevistó a un brujo no sé si tú viste eso él entrevistó a un brujo y a un predicador de la iglesia si yo lo vi yo lo vi perfecto que bueno que tú lo viste yo lo vi yo me gustaría que tú me dieras tu opinión sobre ese caso porque el pastor entró dentro del altar del hombre y dijo a mí no me pasa nada yo lo vi yo lo vi que tú que tú no puedes opinar sobre eso yo te voy a decir la cosa escúchame para dirigirme directamente si fuese a ti que ese predicador sale de la calle y te hace eso ¿qué sucede? no y a ti aquí en mi altar yo dejé a mi altar como te digo vieta cuando yo voy a acordar aquí cuando yo voy a acordar yo cerro mi altar si si viene en la calle o sea salir en la calle tú eres pastor ¿verdad? tú entras de mí al altar como yo no entro a ti si tú entras ¿cómo te digo? tú tienes que hay una cosa ¿cómo te digo? si yo puedo parar o sea hay la gente que cogí dos de ustedes romos dos cuadros lo pusiste y le dices ah no yo no puse un altar ya como te digo chupo su altar pero él no tiene un ser que exclamar que exclamar como te digo altar ¿entiendes? y si ese predicador le entrase a tu altar ¿qué sucede sin tu permiso? mire o sea si viene por el poder de Dios y Dios papá Dios no va a permitir que entrara ¿entendiste? porque ese no es una iglesia es un altar tiene que tener un corriente que no va a poder salir no no va a poder salir o sea ¿cómo te digo? yo no sé por todos los brujos que hay yo mismo a mí a mí yo lo vi yo lo vi no a mí no a mí no bueno ¿cómo te digo? hasta a mí cuando yo lo vi que él entró así él te va a salir con él te va a salir muerto te va a salir muerto porque yo 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 voy a tirar una cosa atrás y no va a poder cruzar la puerta no va a poder cruzar no la puerta o sea ¿cómo te digo? yo no voy a decir la cosa yo soy yo soy brujo que es más que es más sencillo sí pero en mi corazón pero de mi cuerpo como la gente mire gracias a Dios yo no lo vi ni ninguno la gente pasando conmigo ni ganar ni una fiesta ni haciendo lo que yo estoy haciendo nadie no me pasa conmigo porque yo yo mi fiesta la gente lo vi Puebla lo que hice es mi fiesta ¿sí? porque ese explicador ese ese hombre que entra en la ley sí entonces entra ahí al altar no me pasó nada el hombre se paró y se queda afuera como te digo con un vestigio encima innovacional yo miren yo te puedes hablar en mi abierta pastor no no mentira o sea como te digo yo puedo hablar contigo tú sabes mentira pero la gente aquí de varios aquí toda la gente me conoce yo no he lado con nadie no hay problema para todo hay problema este poco es un corriente o sea si es papá yo que manda que manda lo manda realmente no pasa nada pero a mí pero él llega y burlarse así no tiene problemas y él tiene problemas por toda mi vida y la familia no solamente no 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 la familia él como te digo él tiene una casa que duerme él tiene una casa y tiene una cama que duerme pero si la tal si al tal es mío eso yo que controla yo miren yo tengo la mujer yo viví con la mujer mía pero hay éxito que yo me tenga tal la mujer no es no mente miren esa mesa miren esa ese es doble grande doble grande doble grande como se dice en creol en creol como soy como soy gran pedazo si entonces la mujer mía tiene el aspecto la mujer mía que viví conmigo porque y hace pueblo con la mujer le ha hecho prueba conmigo si yo tengo una mujer que vivía y y fui en Macuto a coger un dinero miren como una gente que le dio mancheta sobre la espalda a la mujer la mujer mandula 21 días y no puede salir afuera para yo para yo pide permiso por la mujer pide perdón pide perdón yo comprarle y un chivo y un puerco siete españolas por un dinero que ya cogió de eso por cien pesos por cien pesos no mucho cuatro cien pesos cien pesos cien pesos yo tengo una gente y más que después le da historia y qué tiempo ya duró enferma 21 días si yo tengo la gente el camino cogió los cien pesos sin pedir tu permiso yo no sabía tampoco cuando subió cuando subió y cuando subió y yo le da cuenta y yo también yo cogí mucho también se le hace daño conmigo blanco bueno señores usted sabe blanco lleva lleva mucha historia contándonos tombo tombo o sea tombo si no 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 digo blanco me quedé con la gorra ahí si si me frustró tombo una pregunta que te hago la muchacha de que tú le hiciste el remedio volviendo ya para entrar aquí y que tú no cuentes lo que te pasó a ti se sanó te pagaron tu dinero se pagó ¿y en qué momento tú decides venir aquí? yo aquí en Igüe o yo llevo año 2010 2010 2010 2010 no 2007 2007 2007 ¿esto aquí es tu? no no o sea como en mi casa yo estoy construyendo lo mismo en la calle Mampalandés esa calle ok sí ese no es mío ok entonces yo tengo que ser sincero sí sí yo tengo que ser sincero porque si una gente un cliente está buscando a mí entonces tiene que saber la calle yo vivo y la como como yo estaré en mi casa porque yo yo no soy yo estoy trabajando para correr yo estoy trabajando para resolver si yo no puedo hacer un trabajo también no yo le voy a decir que yo no puedo ¿entendiste? porque yo no tengo pitolada yo no tengo pitolada la cabeza mía si toda la gente viene a trabajar con respeto va a irse a con respeto sí exactamente Tombo ok tú no contabas que cuando lo que le pasó a tu mujer sí tú no iba a decir también que tú le has cogido mucho dinero al espíritu y el espíritu tampoco sí una vez que me he enganchado a mí pero yo salí afuera la mujer mía estaba para dentro estaba para dentro yo estaba buscando dinero para jugar números entonces cuando entró la mano en el macuto en el macuto te estaba enganchando ese palo ¿el macuto estaba enganchado? ese palo ese palo estaba enganchando entonces ese palo ese palo que estaba enganchando yo entonces yo le di a la mujer la mujer pensaba que yo salía de otro sitio yo ese le va a engancharnos a mí en el macuto y ha enganchado mire y gracias a Dios es el ¿cómo te digo? el perdonado a mí yo mando de a las 5 hasta las 8 ¿te enganchó? enganchó enganchó ¿enganchó ese palo? ese palo ¿que tú no podías sacar la mano? no yo no puedo sacar la mano y yo no puedo bajar los pies y la mujer comenzaba haciendo gente comenzando haciendo gente para que la gente viene cuando la mujer viene a abrir la puerta ya ¿cómo te digo? yo estaba sudado y los pies también estaban hinchados y sangre se bajó en los pies y subió le dice a la mujer mía todos los días la mujer estaba diciendo yo no estoy jugando a él y ya hoy y se ve y se ve a la gente que yo que yo estaba jugando que tú le estás cayendo sí entonces yo después de eso gracias a Dios yo no yo no le pones la mano no yo no le pones la mano gracias a Dios y también si yo quiero como un mononito así yo pues cogelo porque ese no hace daño a mí porque ese es él como te digo fue como ese guapo pero para mí y como te digo y le dice que se le dice que va a trabajar por mí ok exactamente tombo y en algún momento tú no contaste que también el espíritu te volvió loco como fue eso una vez yo estaba yo estaba haciendo una fiesta el día 6 6 de enero entonces yo le doy la comida a hacer el atalcimiento yo no le doy hacer el complao entonces escúchame tú le das la fiesta que tú estabas haciendo en ese momento era lo espíritu la fuica sí era lo espíritu la fuica de la familia sí exactamente de ser de familia entonces viene los el complao le pone los pies y mire yo estaba hablando con una gente del pacho yo 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 le dije y ah pero yo me cuesta había un hombre que llama malaya yo estaba hablando con él yo le dije malaya mañana nosotros va a salir haciendo haciendo chulo tú sabes que alguna vez uno no puede sentar en la casa pero y un rato yo como una gente que yo yo estoy esperando tú escucha tu una voz si cuando yo salí de la casa yo tenía zapatos en los pies yo mire me saco la ropa todo cuando yo vine conocí donde yo estoy yo estoy en un lado de la cruz de lén yo voy para bábalo a pie yo salí aquí como a las 7 de la noche yo voy para bábalo a pie perdiste el conocimiento yo perdí de conocimiento y me llevaba y me llevaba y me llevaba y yo seguí como que iba a bábalo cuando ferete ferete de la imagen estaba la imagen yo me da cuenta yo estoy de la ese lado pero tú caminaste a pie más de 5 o 6 kilómetros yo amanecí mandando a pie pero ¿y por qué te hicieron eso en ese momento? porque yo no he da comida quien te castigó en ese momento fue el espíritu comprado si, doble grande doble grande si, gomoso entonces gomoso el espíritu gomoso es un espíritu comprado exactamente ok entonces ¿qué sucedió? ¿cómo ellos te perdonan? y vienen ponerme en la casa entonces la gente cuando me metían en la calle la gente viene a buscarme ya tenía a mi como en la casa y una gente no puede hablar de él una gente no puede hablar de él él subió pero cuando subió yo estoy un hombre pero cuando él se va se vaya cuando él se va me caí en el suelo como te digo y ese lado no tienen fuerza te dejaba de rengado de rengado eso es castigado si exactamente entonces y un día a veinti veintiuno enero el veintiuno enero el día de la fiesta de de si si y me dio y me dio y me dio tres paredes yo me cuento a tres de ocho trece 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 cincuenta y dos un par de tres y entonces no salió la tripleta salió el palé y un par de tres salió solo había un hombre llamado Johnny cliente mía y el hombre ese hombre saca saca casi un millón de pesos entonces responde para hacer para que le dio la fiesta gracias a Dios y entonces ya él viene conmigo en verdad cuando yo estoy haciendo y en los mismos días que yo estoy haciendo fiesta yo yo me paré te sanaron paré como te digo yo andaba a todos lados pero yo no podía yo tenía un pie más largo que otro eso fue el espíritu que te dio exactamente yo tenía un pie más largo pero gracias a Dios y cuando yo estoy de lo mismo la comida él estaba comiendo entonces cogí la comida y ya se ya se le pedió para mí bueno y se sanaste gracias a Dios ok Tombo otra pregunta que te hago me dicen que en algún momento tú ibas como de un sitio para otro y el espíritu te como te adormeció en tu cuerpo como que si fuera una trombosis si exactamente tu no puedes contar eso también si o porque fue que te pasó no porque como te digo y ese es el o sea no es el antanecimiento es el complao que le que le y algunas veces yo responde para que hace un trabajo un cliente que no tiene cuarto entonces el cliente no no responde lo trabajo yo le yo le dice bueno yo yo le voy a dar un par de dinero para que para que no hace daño con cliente entonces y quería hacer daño a mí porque yo en favor del cliente y entonces y me dijo yo te puedo en favor mía en favor cliente no y cliente viene a trabajar por su cuarto entiende bueno yo le te iba a favor de los clientes entonces yo le dije no no puede hacer daño hay una gente que llegan del lado de ti entonces tú coges pena tú entiendes tú tienes que coger pena pero y como yo estoy cogiendo muchos castigos por la gente ya ahora yo estoy yo estoy cambiando ok sí y qué tiempo tú duraste así enfermo con con la última enfermedad que te adormecieron que tú no podías andar ah bueno eh a eso yo yo mando las tres meses tú la vida yo no puedo hablar bien porque algunas veces eh la lengua mía la lengua mía la lengua mía te pesa te pesa te pesa si yo tenía ese pie ese pie yo no puedo levantarlo tampoco entiendes algunas veces que que está pesado demasiado porque ese lado que estaba que estaba a dormir tú me entiendes entonces yo hice un pico y ya como te digo y algunas veces que uno tiene un amigo no quiere tiene problemas con amigos entonces hay algo que tú lo viste tú tienes que darle le da valor y no le da valor a eso déjalo pasar sí sí hay que dejar pasar entonces es por eso que yo yo me caí enfermo pero gracias a Dios yo estoy vivo amén sí blanco pregunta eh tombo dios mío yo estoy no tombo 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 pregunta que te hago sí esto cómo tú llegas a comprar ese espíritu que te da tantos problemas en tu vida bueno qué te llevó a llevar a comprar ese espíritu tan fuerte porque hay muchos trabajos que yo hace entonces los trabajos tener tiempo para dar resultados entonces cuando yo beso entonces yo fui a comprar ese cel para que los trabajos salgan rápidos porque hay gente que tiene como te digo un ejemplo tiene una gente de calidad tiene como te digo quiere un trabajo y no puede allí el trabajo quiere una mujer rápido no quiere conseguir una mujer rápida es por eso que yo fui a comprar ese cel por eso comprarse exactamente y qué tiempo duraste para traer ese espíritu cómo cómo tú lo traes ese espíritu bueno como te digo eh yo fui a Haití entonces eh el otro otro la gente que estaba trabajando con él vendía eh lo vendió a mí entonces prepararlo y batizarlo y soy y me ponen a subir en la cabeza mía entonces para yo vine aquí cuando yo vine aquí yo para depositarlo yo tenía que volver batizarlo otra vez para depositarlo ahí y para ponerla sentado ok Tombo una pregunta que te hago eh si una persona decide venir a trabajar con ese espíritu en qué tiempo puede encontrar su resultado oh hay hay o sea como te digo si o sea hay trabajo en 3 días hay trabajo en 2 días hay trabajo en 7 días hay trabajo en 21 días pero y él y él no tiene trabajo en 21 días y 7 días 3 días 7 días 3 días ok ok alguna historia que tú entiendas que se me olvidó que tú quisieras contarnos eh bueno como te digo y aquí aquí cuando yo estoy haciendo fiesta aquí y hay una vez viene un muchacho aquí como si que como si que es brujo yo estaba haciendo una fiesta de 2 vacas 3 puercos y entonces él viene y me dijo tú tienes que enseñarme a la gente también yo soy brujo yo dije bueno si yo estoy haciendo mi trabajo tú no puedes venir aquí para demostrar a la gente que tú eres brujo exacto exacto bueno y bueno yo le doy una parte un sitio para bajar a la mar para que él hace disparate y él comenzar y no puede subir encima mi cosa y él viene y así no se le hemos ido una cruz a hacer disparate y bueno yo lo dejé quieto y yo le dije bueno ya tú termina ya yo abre mi fiesta pues ya toda la gente bueno aquí estaba lleno y la gente la romana de todos los sitios y con el punto de plata en la capital bávaro en todos lados y yo termina y los él termina recibir la vaca y no mandó la vaca a matar yo estaba cansado y hay un ser que se llama yaoqué y aquí yaoqué yo yo fui sentada descansando en la mesa en la silla de él viene la mujer mía le dice tombo mire viene un hombre y lleva la tarde a una botella abajo la lama yo lo demás que la gente eso es como yo estoy contando ahora ahora dime como yo voy a levantar yo lo agarré y tiene un pañuelo amarillo y agarra por el pañuelo yo y pasarlo de cuello mía y pasarlo para bajo los pies yo salía afuera cuando yo salía afuera y viene el muchacho con la boca llena pum 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 si 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 puma yo le si tú eres él recogerme una botella si no si tú no eres él váyase ahí y yo no asocié no asocié yo lo apas y yo agarré el pañuelo yo pasé por la cuella de él yo bajé los pies y sacarlo también yo puma de ahí viene una botella como se entró para abajo de los pies y para abajo y llega arriba de los pies lo rajó si miren viene en doble grande viene en doble grande porque el doble grande y usa un tizón y si como son de ser vamos a jugar fuego si tú eres él vamos a jugar fuego pero ya está cortado si él está cortado para abajo de los pies los dos pies está cortado y viene se le dice si tú tú eres un diablo verdad vamos a jugar fuego miren ese es lo que más ese hombre a los pies hasta abajo cuando para ese hombre para que no moría aquí y la gente sacarlo para afuera él fue el de la celular el día zapatos el deja la camisa etiquetada encima después y después voy él no volvió aquí gracias a dios no no volvió no no falta respeto yo no le gusta que la gente pataleza yo soy una gente que más tranquilo yo soy una gente también como te digo bruto 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 y gracias yo yo voy a pedir adiós para que me quita esa cosa de bruto y algunas veces y por pocas cosas yo quería fracasar la gente tú entiendes yo exactamente y cuáles son tus fechas épicas de hacer fiestas qué fecha tú haces fiestas aquí miren el 25 de octubre yo hice la fiesta candelo el 25 de octubre porque hay gente tú sabes que nosotros haitianos no nos contemplamos igual como dominicanos el dominicano tiene un día y tiene un día especial yo hice la fiesta el 25 de octubre entiendes el complao yo hice el 25 de diciembre a llegar el 27 y si yo hago allá y si yo quiere noviembre si yo quiero yo voy a salir uno afuera yo voy a hacer la vuelta de la guerra la vuelta de la guerra la vuelta de la guerra o sea que todos este año pudiste hacer la guerra no no yo no podía porque yo estaba enfermo o sea es un pique yo decía o sea yo tengo un ser que hace nada que llama magnet y yo fui yo salí con nada yo no yo no pasé yo pasé saludarlo ni yo lo que usé la bandera saludarlo pero yo no voy a entrar con ella para que toca para él para ella entonces ella me tumbó ¿entiendes? pero cuando yo estaba haciendo a ver si yo voy a salir a la semana santa ella subió y dice llévale un cobillo de una comida nada más pero no salí a ganar otro año yo voy a salir a ganar pero gracias a dios yo estaba yo estaba aturdido en el suelo pero cuando subió yo me paré ¿cuándo subió? ¿como sos? no, magnet entonces magnet subió y y solo me doy por ese lado y gracias a dios y míralo a mi lado el rojo está para el lado mi pie también yo puedo levantarlo y yo andaba líquido gracias a dios bueno, Tomo, algo más que tú quieras agregar bueno, como te digo yo tengo, como te digo, un cliente ese cliente como te digo, ese cliente mía pero y él apretó un dinero en la mano mía él no quería pagar dinero pero yo yo porque ese cliente mía yo no quería hacer daño sí ese ser que llama allá o qué le dice él te va a cobrar dinero él no va a dejarlo con tu cliente el ser tú no quieres cobrarle pero el ser dijo que sí que le va a cobrar sí, él te va a cobrar porque el dinero no es mía y y y y un día yo o sea como un 90 mil pesos ajá como un 90 mil sí, 90 mil pesos y yo le dije a él bueno y dice mejor no que tú pagame el dinero yo no quiero que tú hagas el dinero y no pagame ni un peso él le dice que yo voy a cobrar yo le dije bueno hace lo que tú quieres porque yo yo soy yo soy dueño de usted pero es usted que trabaja patrón y él como y él salí así como como para comprar una cena y y y él perdió todo todo eso la boca toda la boca entero y los dos pies despartidos y eso estaba viniendo pero él no me muere no? no, él no se muere no, él no se muere y se le dice yo comencé a cobrar dinero pero yo no yo voy a cobrar ching a ching y y comenzar a sanar, sanar, sanar y pam la mujer se cayó la mujer se cayó tiene tiene una niña se cayó la mujer se queda sequecito así se le dice ya yo no quiero cuatro más ya ya con eso ya él cobró wow pero yo y gracias a dios mi altar yo tengo 15 años yo tengo 15 años este lado 15 años 15 años si ese lado pero mi trabajo líquido yo no tengo imagen no yo no tengo muchas imágenes para que la gente viene para que para que ve yo tengo muchas muchas imágenes y es por la imagen que la gente entra de mí es por los trabajos que yo hago la gente buscando a mí yo tengo la gente en la capital en todos los sitios entonces la gente buscando a mí por el trabajo que yo hago si exactamente algo más que tú puedas agregar o terminamos ahí bueno gracias a dios y yo puedo decir un gran gracias pero yo bueno buenas tardes mi nombre vamos a decir tombo esa área la pongora un saludo para mambo veterana y un saludo está caliente y también yo estoy yo estoy aquí para ayudarte nosotros a uno a ayudar a otro y si tienes si tienes un problema yo puedo ayudarte y tienes cuartos o no tienes cuartos por mambo pero no toda la gente una gente que está enferma tú puedes traer su cuartos si no tienes cuartos tombo no va a tener gracias y perdones ok tombo tu número de contato 829 456 4187 bueno repítelo 829 456 4187 bueno tombo muchas gracias hermano por tu tiempo gracias por sereno esa historia esa excelente entrevista eh tombo pregunta ese punto que tu tienes aquí de quien es eh ese punto es candelo 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 si papá candelo candelo se le fue exactamente ese como te digo ese que es el primer ser que yo como te digo yo comenzaba como se le dice a candelo en aquella oguje uj candelo oguje uj exactamente candelo oguje uj en serio si candelo oguje uj o sea candelo es sincretiza en oguje uj si exactamente oguje uj hay ogu hay ogu hay oguje uj bueno señores eh nada tombo muchas gracias por tu tiempo señores nos despedimos eh algo más que tú quieras agregando nosotros y también esa sms es la maestresa entonces como te digo y hay trabajo yo pues presenta el trabajo de un hombre el trabajo la mujer entonces yo le presenta a la maestresa pero todos los trabajos que yo voy a servir del amor de la mujer y aquí ese es el tronco la papá candelo exactamente esa mesa de doblegando y se le comprado si tuve mocalo y y yaoqué si la mesa yaoqué y exactamente y yaoqué si exactamente aquí yaoqué como son exactamente ese no tiene ese no tiene perdón ese no tiene perdón ese no tiene perdón este no perdón no no ese no hay perdón exactamente bueno chombo muchas gracias hermano bendiciones gracias hermano gracias con dios hermano gracias gracias hermano amén ok bueno mi gente ya ustedes escucharon no les pedimos no perdón no perdón no perdón no perdón